De manera satisfactoria, avanza todo el proceso de renovación del emblemático Teatro Amira de la Rosa, así lo aseguró el secretario de Cultura de Barranquilla, Juan José Jaramillo. La semana pasada tuvimos reunión con los directivos del Banco de la República, ya ellos están en todos los procesos de conversación con el Ministerio, entrega de planos al Ministerio con todas las recomendaciones para muy pronto abrir licitación de lo que será la remodelación. El funcionario destacó la importancia de ejecutar estas obras en el Amira. Nos aseguramos tener un teatro que cumpla todas las condiciones técnicas para traer nuevos, muy buenos espectáculos a la ciudad de Barranquilla. Con esta reestructuración, el teatro aumentará su capacidad para poder recibir en los diferentes eventos a más de mil personas.